Bienvenidos una vez más al canal de Principia. En esta ocasión vamos a profundizar a lo largo de diferentes vídeos sobre el uso de Google Sites en educación. Antes de nada, antes de empezar con lo que es la propia plataforma de Google Sites, lo primero que vamos a hacer es algo que a menudo no se hace, pero que recomendamos desde aquí hacerlo, y es el de conformar nuestra aula a través de los contactos de Google. Para ello, lo primero que vamos a hacer es irnos a la dirección contacts.google.com y accediendo con nuestra cuenta o nuestro usuario y contraseña, accedemos a lo que a continuación vemos. Tendríamos un listado, lo primero que tendríamos que hacer es elaborar un listado, si no disponemos de él, con todos nuestros alumnos, y una vez que nosotros hemos creado nuestro listado, asignar y crear nuestra clase como la que aquí tenemos. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues a la hora de crear contactos nuevos, le daríamos un contacto nuevo, imaginad, le daríamos un nombre, le vamos a llamar Emilio Castaño, Emilio Castaño, y le asignamos la cuenta de correo, en este caso va a ser alumno12 arroba principia.com Bien, en este caso añadiríamos el contacto y ya tendríamos nuestro contacto creado. Podríamos seguir creando nuestros contactos de la misma manera. Una vez que tenemos creado nuestro contacto, aquí en vídeo castaño, lo que tendríamos que hacer es crear nuestra clase. Para ello, en la parte inferior a la izquierda, le diríamos grupo nuevo, vamos a crear nuestra clase de quinto de primaria, por ejemplo, clase de quinto de primaria, de primaria A, y una vez creada nuestra clase de quinto de primaria A, lo que tendríamos que hacer es asociar nuestro listado de alumnos a esa clase. ¿Cómo se hace? Pues de manera muy sencilla. Podríamos seleccionar, imaginad que vamos a seleccionar todos estos alumnos e incorporarlos a nuestra clase de quinto de primaria A. Para ello, seleccionamos todos los contactos, se habilita un nuevo botón de grupos y lo que vamos a hacer es que le damos aquí y le vamos a asignar a clase de quinto de primaria A. Podríamos asociarlas a varias clases al mismo tiempo, pero en este caso solamente a clase de quinto de primaria A. Le daríamos a aplicar, de manera que añadiríamos los 12 contactos, en este caso los 12 alumnos, a nuestra clase que hayamos creado. Si pinchásemos en el grupo de clase de quinto de primero A, pues podríamos ver que en clase de quinto de primero A están todos los alumnos con los que vamos a trabajar. Esto va a ser muy útil ahora, cuando, sobre todo, asignemos permisos a nivel de página dentro de lo que es Google Sites. Volviendo al tema que nos incumbe, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro sitio dentro de Google Sites. Para ello, si accedemos a sites.google.com con nuestro usuario y contraseña, accederemos a la página principal y donde tendremos la posibilidad de poder crear nuestro sitio. A la hora de crear un sitio, se nos ofrecen dos posibilidades, o bien crearlo a partir de una plantilla en blanco, o bien utilizar cualquiera de las herramientas que Google Sites pone a disposición del usuario. Las herramientas están clasificadas por categorías, tal y como veis aquí, o incluso se puede buscar cualquier plantilla con un título que nosotros queramos usar. Por ejemplo, de matemáticas, aquí tendríamos multitud de plantillas para leer. En nuestro caso, y para nuestro videotutorial, vamos a elegir una plantilla en blanco para simplificar las cosas y para que veáis de forma nítida todas y que podáis seguir todas nuestras explicaciones. Lo primero que hay que poner también, seguido una vez elegida la plantilla, lo que tendríamos que decirles es cuál va a ser el nombre del sitio. El nombre del sitio, imaginad que va a ser quinto de primaria principia, lo tendríamos que poner aquí, y él por defecto lo que rellena es la dirección URL del que va a colgar de nuestro sitio dentro de Google Sites. ¿Vale? Aunque pongamos aquí lo que es tanto el nombre del sitio como la ubicación, la dirección URL del sitio, la podremos cambiar en cualquier momento. Podremos poner, si os fijáis, un 11 o cualquier carácter adicional al que nosotros quisiésemos o incluso denominarlo de otra manera. Lo que sí es verdad es que Google validará que esta dirección URL está libre para que la podamos utilizar, ya que en caso contrario Google nos avisará de que esa dirección URL está ya utilizándose por otro usuario y por lo tanto que tenemos que seleccionar otra dirección. Podremos seleccionar un diseño, el diseño es básico, que no tiene nada que ver con la plantilla y que pueda acompañar a la plantilla. Vamos a elegir, por ejemplo, este de trazado azul y, aparte de lo que es el diseño, tenemos más opciones como introducir una descripción del sitio, por ejemplo, clase de quinto de primaria de colegio X, en este caso del colegio principia y, bueno, si hubiese contenido para datos, que en nuestro caso, habría que marcarlo aquí y tenemos que introducir los valores del CAPTCHA, que en este caso el código que pone, y una vez rellenados todos los datos necesarios para crear el sitio, le daríamos a crear. Bien, volvemos a meter el valor del CAPTCHA que lo hemos introducido mal y le daríamos a crear sitio. Por lo tanto, de esta manera, lo que habremos conseguido es dar nuestro primer paso en la creación de nuestro sitio dentro de Google Sites. Lo que aparecería aquí por defecto, bueno, pues lo que aparece por defecto es cuál va a ser a priori el aspecto que va a presentar nuestro sitio dentro de Internet. Una vez creada nuestro site, en donde nos vamos a centrar es en conocer el concepto de página que se utiliza dentro de Google Sites. Las páginas, que ahora veremos cómo crear las diferentes páginas dentro de nuestro sitio, pueden hacer referencia a los temas en el caso de que lo que queramos construir con Google Sites sea un libro digital o unos apuntes. Puede hacer referencia a las categorías de una wiki o de una webquest con la que estamos trabajando con nuestros alumnos. Podrían ser también las diferentes categorías de los recursos que conforman mi biblioteca de recursos. O incluso, bueno, pues pueden ser cada página, puede ser una página nominal en donde reunir los blogs, los diarios, los portafolios de cada uno de los distintos alumnos. Para que lo veáis con algún ejemplo, por ejemplo, hemos seleccionado dentro de Internet esta página, dentro de... lo han hecho Paulo Freire, en donde lo que ha creado es una especie de libro de apuntes de geografía, en donde en la parte de la izquierda de la pantalla lo que podéis ir viendo son cada uno de las distintas páginas que él ha creado para... dentro de lo que es en su propio site. Si os fijáis, bueno, pues cada página haría referencia a cada uno de los temas o unidades didácticas que va a tratar dentro de su libro digital o dentro de sus apuntes. Esto podría ser un ejemplo. Otro ejemplo es, en el caso que lo que queramos hacer es no un libro digital sino trabajar con una wiki, pues, podríamos trabajar con un índice y podríamos trabajar, en este caso es una wiki de animales, de animales singulares y donde aquí cada alumno ha trabajado la información de un animal singular concreto. Por lo tanto, el profesor lo que ha hecho es crear cada una de las... una página por cada animal singular y en esa página es donde el propio alumno ha ido trasladando o introduciendo la información correspondiente a dicho animal. Si por el contrario nosotros lo que queremos es utilizar nuestro Google Sites como repositorio de recursos a utilizar o compartir con nuestros alumnos o incluso que nuestros alumnos recopilen para compartir con el profesor o con otros compañeros, pues, aquí tenemos nuevamente la misma estructura. Un listado de un montón de páginas y de las cuales una de estas páginas se utiliza para listar ¿vale? En este caso pues direcciones o links a páginas concretas que nosotros hayamos seleccionado. Por lo tanto, como veis, lo importante y lo que va a estructurar nuestro contenido dentro de Google Sites va a ser el concepto de página. El concepto de página ¿cómo funciona? Bueno, pues cuando nosotros ingresamos o iniciamos nuestra página arranca nuestro site con una página principal. Esta página principal se crea por defecto en el momento en el que nosotros creamos el site. ¿Cómo podemos añadir páginas? Bueno, pues a la hora de añadir páginas tenemos dos botones. Uno, la posibilidad de editar la página actual, en este caso sería la página principal o bien dos, creando una página nueva. A la hora de crear una página nueva le damos y nos aparece la siguiente información. Le tenemos que dar un nombre a asignar un nombre a nuestra página. Fijaos que vamos a hablar pues por ejemplo vamos a asignarle el 01 vamos a hablar de las plantas e importante una vez que ya hemos elegido cuál es el nombre de la página bueno Google Sites ya le está asignando una dirección URL a dicha página bien que se creará en el momento en el que nosotros creemos la página y muy importante a la hora de crear una página tenemos cuatro opciones ¿vale? una primera página una primera opción que sería crear una página web como tal es decir que va a ser una página en donde dentro de dicha página vamos a introducir texto imágenes vídeos documentos links es decir cualquier objeto aunque ya veremos más en profundidad toda la gran variedad de objetos que podemos introducir dentro de Google Sites aunque en definitiva que podamos introducir cualquier objeto que podamos visualizar dentro de una página web una segunda opción tenemos es que sea del tipo anuncios esta del tipo anuncios nos va a servir para poder emitir entradas o que incluso nuestros alumnos emiten entradas a través del cual pues va a poder redactar noticias van a poder dar pues una explicación a algún concepto donde va a poder comentar o emitir comentarios a un texto donde va a poder contrastar es decir todo aquello que puede ir surgiendo a lo largo del transcurso del año académico y que puede dar lugar a debate a discusión etcétera tanto por parte de los alumnos entre sí como entre el alumno y el profesor el otro estilo o el otro tipo de plantilla que podríamos utilizar a la hora de crear la página sería de tipo archivador esto este tipo es el que se suele utilizar para poder recopilar y recoger pues desde lo que son propios documentos que el propio profesor o el alumno vaya colgando para compartir con todo el grupo o bien incluso los propios links o páginas de interés asociados a una unidad didáctica concreta o bueno a lo que es la propia materia en general que se está impartiendo y por último bueno pues un tipo de página tipo lista que es como el que hemos visto anteriormente con el tema de los links y en donde bueno pues la estructura de la propia página es más desde el punto de vista de lista lista que puede ser de solo lectura o bien lista que se puede ir rellenando conforme se va acometiendo o bien fases del proyecto o bien conforme se va haciendo determinadas valoraciones o incluso como bueno pues para utilizarlo para bueno pues almacenar rubricas etcétera por lo tanto estas son las cuatro los cuatro tipos de páginas con las que vamos a trabajar en nuestro caso vamos a empezar con la primera que es la página web y tenemos varias opciones bueno colocar la página en la parte superior que aparecerá aquí vale ahora lo veremos en la página o bien clasificar la página dentro de lo que es nuestro menú principal pues lo daríamos dentro de nuestro menú principal y le daríamos a crear de manera que de esta manera lo que hemos hecho es crear nuestra primera página dentro de lo que es la página principal tendríamos nuestra primera página que es la de las plantas de igual manera por defecto Google Sites lo que hace es que crea un mapa del sitio conforme vamos creando de las distintas páginas un mapa del sitio con el que podremos o bien visualizar o bien ocultar ya os enseñaremos como validarlo y ocultarlo y de esta manera iríamos incorporando cada una de las distintas páginas si quisiésemos añadir otra página esta vez lo vamos a hacer rápido vamos a crear la 02 que van a ser los animales y vamos a decir también que va a ser del tipo página web y lo colocaríamos en el nivel superior o dentro de lo que es la página de nivel superior y ahí vamos a crear y con esto habremos creado la siguiente página si os fijáis ¿qué es lo que ocurre? bueno pues lo que ocurre es que la página de las plantas está dentro de lo que es nuestra planta de nuestra página principal mientras que los animales está al mismo nivel que la página principal esto quiere decir que nosotros podemos establecer una estructura jerárquica de las páginas dentro de nuestro site es decir si nosotros quisiésemos incorporar dentro de los animales páginas dentro del menú de nuestra página de animales bueno vamos a guardar lo que haríamos es vamos a crear una nueva página vamos a asignarle por ejemplo vamos a llamarle a los mamíferos le decimos que es una página web y le vamos a decir que la vamos a introducir dentro de lo que es la página de los animales le vamos a crear y de esta manera lo que habremos conseguido es meter una página dentro de los animales que quisiésemos crear otra vamos a darle a guardar estas son las páginas en blanco que de momento estamos creando le daríamos nuevamente le asignaríamos vamos a poner B vamos a poner los reptiles los reptiles y le vamos a seguir metiendo dentro de colocar la página en el nivel superior nos habilita la posibilidad de clasificarlo dentro de los mamíferos que no sería nuestro caso o seleccionar una ubicación diferente aquí le podemos decir donde lo queremos meter pues los reptiles los vamos a meter dentro de lo que son los animales le vamos a crear y de esta manera iríamos creando pues nuestro nuestro esquema imaginar que vamos a meter ya por último una tercera página simplemente para ya afianzar el concepto de creación de página y donde lo queremos meter le daríamos a nueva página le vamos a llamar C vamos a poner los anfibios los anfibios le vamos a decir que es de tipo página web y aquí le vamos a seleccionar en qué ubicación queremos introducirlo pues lo vamos a ubicar dentro del el apartado de los animales le vamos a crear y con esto tendríamos lo que son el otro nivel fijaos que hemos creado las plantas dentro de la página principal pero nos gustaría meterlo a la misma altura que tenemos los animales para ello que es lo que hacemos esta es la página de los anfibios lo vamos a dejar de momento en blanco vale que es lo que haríamos bueno pues lo que haríamos es que vamos a irnos al menú de más acciones y lo que vamos a hacer es que esta página de las plantas pincharíamos en ella las plantas la vamos a mover para ello nos vamos al menú de más opciones y le daremos a mover página aquí donde te dices dónde quieres moverno vale pues lo vamos a mover al menú al menú a la misma altura que los animales para ello lo meteríamos en quinto de primaria que cuelgue de quinto de primaria a principia que en nuestro site le damos a mover y automáticamente lo que encontraremos es que lo hemos movido esta página al mismo nivel que el que tenemos actualmente si quisiésemos añadir más páginas como siempre añadimos página introducimos el título seleccionamos el tipo de plantilla que queremos y siempre seleccionar la ubicación en la que nosotros queremos si lo queremos en el primer nivel tendríamos que pinchar aquí si lo queremos dentro del menú de plantas lo seleccionamos aquí o dentro de los animales lo seleccionamos aquí o incluso si quisiésemos dentro de los mamíferos pues aquí añadir uno nuevo de por ejemplo ballenas o delfines etcétera etcétera pues podríamos irlo incorporando hacia donde nosotros queramos por lo tanto la estructura de páginas es un concepto a entender bastante sencillo y que nos va a ayudar a estructurar el contenido que nosotros vamos a ir plasmando dentro de nuestro site de igual forma que hemos podido crear páginas y que podemos mover páginas ¿qué más cosas podemos hacer? bueno pues podríamos copiar una página podríamos eliminarlo o incluso ver la vista previa de cómo vería el lector dicha página incluso tendríamos la posibilidad de poder guardar si le hemos dado un formato específico a esa página guardarlo como plantilla para utilizarla dentro de nuestro site en otras páginas o incluso tenemos la opción de poder cambiar la plantilla de la propia página todas estas acciones hacen referencia a lo que son las páginas e iremos introduciéndonos en cada uno de ellas en sucesivos tutoriales bien pues para este primer tutorial es todo lo que os quería contar como siempre lo importante para trabajar con esto es empezar a trastear a ver qué dificultades son las con las que nos vamos encontrando y de esta manera bueno pues con la práctica pues estoy completamente seguro de que podréis llevar a cabo vuestro proyecto de implantación de Google Site dentro de vuestra obra nada más por mi parte nos seguimos viendo aquí en el canal de en el canal de principio hasta luego en el canal de